pero primero tenemos un poco a pelonderos que están sancionados no es lo único que espero, pero la primera temporada espero para todos los días salir a Waterfall, es una campaña bastante difícil, una liga bastante, bastante difícil pero hay que salir todos los días a hacer todo lo que se pueda para ganar un juego de pelota Bueno mira, yo creo que el Pichu ha estado bastante bien, los peloteros jóvenes que vi han impresionado mucho especialmente jugar aquí contra el Paráquima de Ariane que la fanaticada nuevamente vino y darle oportunidad a estos muchachos jóvenes de jugar siempre está garantizado, pero era un poquito más de confianza pero el Pichu está bastante bien ¡Suscríbete al canal!